Música Ciudadanos del mundo, permitir que nos presentemos, somos anónimos. Somos una idea, un concepto de libertad, compartido y defendido por muchos. No tenemos líderes ni somos una organización. Somos ciudadanos que han decidido actuar sin banderas, normas escritas ni representantes. Somos aquellos que tras abrir los ojos a la realidad, hemos decidido no esperar a un mesías que nos salve, sino ser nuestros propios salvadores. Somos quienes no dudan en defender la justicia por encima de las leyes, defender a las personas antes que a los intereses egoístas, y luchar contra los mismos gobiernos que se han declarado enemigos de sus pueblos. Somos la esencia humana de la rebelión ante la injusticia. Sal a la calle y observa. También ahí nos podrás ver. Somos el peatón que espera en el semáforo, el camarero de la cafetería, el médico que atiende a tu familia, la profesora que educa a tus hijos, el barrendero que limpia tu calle, la trabajadora a la que explotan de sol a sol, el desempleado que no llega a fin de mes. Somos la libertad, la rabia y la conciencia latiendo por las venas de cada ciudad, de cada país, en todo el mundo. No importa tu color, tu género, tu orientación sexual, tu religión ni tu clase social, porque nosotros somos todos. Este año más que nunca, hemos visto como todos los gobiernos nos han fallado. Hemos visto que las personas en realidad no les importamos, y así, todas sus mentiras han quedado por fin expuestas. Somos testigos de la desintegración de nuestros más básicos derechos y libertades. Nos sumergen en suitivas medidas de austeridad, mientras se destina a la banca, el dinero suficiente como para erradicar para siempre el hambre de la faz del planeta. Ahora mismo, mientras escuchas este mensaje, políticos, banqueros, empresarios, y en general personas dentro del ámbito del poder económico, disfrutan de una vida de lujo y desproporción, exprimiendo a sus pueblos como nunca antes había sucedido. Y el abismo que separa a pobres y ricos, se incrementa más cada día que pasa. Quieren hacernos creer que vivimos en una democracia, escudándose en que garantizan el voto a todos los ciudadanos, mientras nos roban el poder de decidir lo que harán con ese voto. Esto es una dictadura cada vez menos encubierta, donde los políticos ya no tienen por qué respetar ninguno de los puntos de sus programas, ni tampoco explicar sus decisiones. Su impunidad y desvergüenza ante la sociedad es nauseabunda. Pero esa democracia a la que dicen servir, no es más que una pantalla de humo, para mantener al pueblo bajo control. Sin embargo, nuestra capacidad de comunicarnos y relacionarnos, ha cambiado drásticamente en los últimos años, y eso hace temer a los gobiernos, que puedan perder el poder sobre nosotros que les brindaban sus mentiras. Temen que un pueblo tenga verdadero control sobre sí mismo y sobre su destino. Temen que tomemos conciencia de nosotros mismos. Temen que comprendamos que ya no necesitamos que nadie decida por nosotros. Por eso nos temen. Por eso temen a Anónimos. Porque sabemos que el verdadero poder, no es dominar al pueblo, sino servir. En Anónimos, creemos que los derechos y libertades pertenecen al pueblo, y es el pueblo quien debe gestionarlos. Por eso hemos dicho basta. Basta de rescates económicos que hunden a un pueblo castigado sin piedad. Basta de favores a corporaciones y empresas que explotan hasta la extenuación a los trabajadores. Basta de manipular cifras económicas y utilizar la mentira como único lenguaje. Basta de desmontar los servicios que son de todos, como sanidad, física y educación, para entregarlos a las empresas privadas. Basta de utilizar a la policía contra nosotros, como si el pueblo fuese el enemigo. Basta. Basta. Anónimos no acepta ningún recorte de derechos ni libertades, y tampoco ningún tipo de represión a los ciudadanos que defienden su futuro. Nosotros retornaremos el poder a su legítimo dueño, el pueblo. Hemos declarado la guerra a este sistema. La revolución ha comenzado. Es hora de actuar. Invitamos a quien esté dispuesto a luchar por la libertad y los derechos de todos, a unirse a Anónimos. No busques ningún formulario donde inscribirte, ni ningún miembro al que preguntar. Simplemente únete a las acciones que consideres oportunas. Participar en un paperstorm. Traducir textos de una operación o de difusión, crear flyers que otros leerán, difundir toda la información posible a todo el mundo. Existen mil maneras de implicarte en esta idea y apoyar. Solo busca la tuya, y no permitas que las injusticias te sean ajenas. Aquí, muchas personas te esperamos. Somos los hijos y las hijas de la resistencia y la libertad. El conocimiento y la decisión, son nuestras armas. El mañana es nuestra victoria. Búscanos en las redes sociales, en nuestros blogs y páginas e infórmate de cada iniciativa, de cada operación. Bienvenidos al siguiente paso. En el 2013 les mostraremos cuál es el verdadero poder de la humanidad. Somos Anónimos. Somos Legión. No perdonamos. No olvídanos. Te esperamos. No perdónamos. 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 Gracias.